El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, fue condenado a un año de cárcel exento de cumplimiento y a una multa de 75.000 euros, por complicidad en el intento de chantaje con un vídeo sexual a su excompañero en la selección, Mathieu Balbuena. El veredicto del Tribunal de Versalles es más duro de la petición de la Fiscalía que había solicitado una pena de 10 meses de prisión exentos de cumplimiento contra el jugador. Benzema no se presentó a la lectura de la sentencia como tampoco lo hizo durante los tres días del proceso hace un mes. Hasta en cuatro ocasiones considera la sentencia que Benzema mintió durante todo el caso, al tiempo que señaló que su intervención, en particular la conversación que mantuvo con Balbuena durante una concentración de la selección en octubre de 2015, fue esencial en el intento de chantaje. El Tribunal también consideró a los otros cuatro acusados de intentos de chantaje a Balbuena, aunque apenas inferiores a las solicitadas por la Fiscalía. Para Mustafazo Huahuí, considerado el cerebro de la operación, pidió la pena más fuerte, dos años y medio de cárcel y 3.000 euros de multa frente a los siete años que había pedido el fiscal.